Duelo por la permanencia el disputado en el Ciudad de Valencia, si vieron las caras el Levante y el Español. Al final un resultado que no satisface a ninguno de los dos equipos. Morales baja, importantísima en el cuadro de Oriol. Sin momento en motivo para este chico ucraniano, Artur, que hizo el saque de honor. El partido que arrancó con esta llegada de defrutos. Hasta la línea de fondo y en dos tiempos Diego López atrapaba el balón. Aquí el golpeo es Denis Bardi y Raúl de Tomás, después de que saltara toda la barrera, intuye hacia dónde va a ir el balón. Y despeja. Denis Bardi de nuevo en acción y es Marco Villa el que remata pero fuera. Se cantó el gol en las gradas del Ciudad de Valencia. El joven de 18 años estuvo a punto de hacerlo también aquí. La oportunidad para Raúl de Tomás se le va hacia adentro el control. Y pidió acción punible que no señalaría el árbitro aquí. Y cómo le señala el pase puado, cómo la pide, cómo se lo mete Dardé. El control orientado, pase fantástico y el control orientado para que después pueda definir a la perfección. Aquí Dardé de nuevo enviando ese balón hacia Vilena que envía con la cabeza el balón al palo. Estuvo cerca del segundo el Real Club Deportivo Español. Pero el palo iba a salvar la portería del Levante y aquí la del Español con el remate de Mar Pubil con la cabeza. Tuvo que saltar al terreno de juego Joan García que fue el escogido después de la lesión de Diego López. Hoyer sigue sin jugar, ex del Levante. Y aquí la salida es muy arriesgada. Toca el balón pero lo coloca en la cabeza de Dani Gómez que remata con la testa para el tanto de la igualada. Los últimos minutos fueron frenéticos. Incluso con esta acción donde Dani Gómez y los jugadores del Levante y su afición pidieron penalti. Que no señaló Díaz de vera, no vio nada punible al final. Levante 1, Español 1. Sabemos que para ellos era muy importante llevarse los tres puntos. Estaba en una situación complicada y nosotros también la hemos vivido hace dos años. Entonces sabemos que la necesidad tira mucho. Pero es verdad que adelantándote te puedes llevar los tres puntos. Pero un gol al final, un rebote y se te escapan. No sé si suerte o al final me ha tocado contra el Levante y contra el Valencia. Obviamente por mí ojalá que fuese contra muchos equipos más. Pero bueno, poco a poco seguir sumando, ayudando al equipo y intentar que lleguen las victorias. Sí, bueno, siempre intento entrar de la mejor manera para ayudar al equipo. Y bueno, he podido meter el gol muy rápido. Y es verdad que luego la siguiente acción. Que bueno, el árbitro no ha pitado penalti. Y bueno, es lo que ha pitado y ya está. Bueno, nosotros, ya habéis visto que lo estamos intentando hasta el final. Hemos tenido al España los últimos 10-15 minutos de partido. Metió prácticamente todo el equipo en el área. Y bueno, no han podido ser, pero no será porque no lo hayamos intentado. Así que vamos a seguir hasta el final hasta que las matemáticas digan lo contrario.